Música Llegó el día por fin A ver ahí está la bici, el revolu, los motetes Mi Uber Que me va a dejar en el aeropuerto Bueno, estos días Los días que salgo a viajar sin cari Son como agridulces Pero Dios, eso es fácil No vaya a más viajes Para correr bicicleta y me incluye Es que no me gusta Viajar sin cari, de verdad Es algo que no me gusta Pero eso se me quita Ya, ahorita se le quita En media hora se le fue Y no me llama hasta que vuelva Que mentirosa Señor, reprenda, Dios mío esa lengua Yo pongo vacaciones literalmente De ti Yo creo que también hay que darle esos espacios a las chicas Tú sabes Demasiado espacio Me da de repente Anyway, yo creo que estoy siendo un chojo de machos allí Yo lo sé Tirando peos todo el mundo A ver todos Son todos ahí Esa batida que se toma esa gente Vamos para el aeropuerto Se supone que Huevo está de camino para allá Huevo no durmió o nada Huevo está como los viejos Cuando van a viajar Que quieren estar cuatro horas Antes del aeropuerto Y van corriendo Y todavía están a tiempo Esperemos no tener ningún inconveniente en la carretera De hecho este vlog está saliendo hoy mismo Va a ser un ajetreo fuerte Porque lo voy a... Tengo unos planes Editarlo y subirlo en una de las escalas Así que espero que me salga Y espero que usted esté viendo esto a tiempo Así que no se pierda este vlog hasta el final Llegó el avión y está guayado Ustedes tienen que ver Cómo Huevo hizo su maleta Él hizo una maleta para seis meses Yo no sé si yo regreso Huevo tú te llevas una t-shirt para cada día Te metes yo una t-shirt para cada día Huevo donde nosotros vamos y lavadora y todo Hay una t-shirt y un calcancito para cada día Huevo a ver el desayuno Un poquito Yo fui a Augusto y me comí Un croissant con jamón y queso Y una botella de agua 23 dólares Para que coja fresco y sude Y le di un peso de tipo Al muchachón Muy bien Está bien yo Porque si no voy a trabajar pues Yo como mi presupuesto siempre es limitado Fui a church Y por poco perdemos el vuelo Hay alguien que ha perdido un vuelo Por culpa de la lentitud de church Unos pechuvais Unos pechuvais ¿Y qué pasó con la hecha? ¿Lo estaban cocinando? ¿Por la media hora que estuvimos ahí? Yo no sé parece que lo estaban marinando Estoy preocupado por nuestras bicicletas Sí, hermano, es verdad Yo espero que las monten ahí Porque si no estamos bien jodidos No, las he visto montar Y si tú no ves la bicicleta que las montes ¿Qué vas a hacer? No me bajo Y le salió el piloto Y yo Aquí falta Esperemos que las monten ahí Y que las monten en Orlando Yo lo que quiero ver Es que no quiero ver que las tiren Porque la mía no está muy bien empacada En verdad, en verdad Esto de volar con la bicicleta Es una agonía, hermano En verdad, en verdad Es como si mandaran a un... Mira, mira tu bulto Mira tu bulto ¿Dónde está? El bulto tuyo, el backpack ¿Este ahí? Sí Pero... No, 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 no Eso es que tiene las cosas amarillas Pero para allá es que las animales de bulto Muerto Ey, no, ey Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay Calma, calma, calma Estamos mirando, estamos mirando, cabrón Ahí va la bici La mía, ey La mía Con calma Ay, señor Pero... Está bien, por lo menos las recostaron De ese lado no está armado Del otro lado es que es malo Porque de la mantiene Es que es Es brilloso Ahí van las dos bicis Por lo menos las montaron en este vuelo, huevo Pero viene Que me muero y esta mierda Yo tengo una estrella de blue Aquí si te quieres ver un poquito más varonina ¿No te vas a estar? Es mi estilo Es más flof Es una ovejita dormida Como esta cabeza pasa De esta raya para acá Para mí Me va a levantar como un puño Ya llegamos hablando Y... ¿Por qué no aprovechar? O sea, aquí tenemos una escala de dos horas Llegamos un poquito más tarde Y por qué no aprovechar el tiempo ¿Verdad? Y hacer... Un... Un review honesto Un review honesto Siempre están de chino Pero... Pueden ser de más cosas Pero pues... Estamos dando a los chinos Vamos a darle un review honesto Vamos a comenzar con... Con que las chicas que nos atendieron Las dos son puertorriqueñas Les hablamos inglés Cuando vieron nuestro inglés masticado Nos respondieron en español Así que muy bien Así que no deben de esconder su inglés Lo otro fue que me faltaban tres chavos Porque eran doce con tres Y la muchacha me dijo ¿Tienes los tres chavos? Bueno, no tengo los tres chavos Y pinchamos con los tres chavos Ella puso los tres chavos de la caja O algo así Así que... Muy buen servicio Vamos entonces a la comida Huevo... Está estrictamente... Eh... Estoy tratando de pasarla Enderezó los caminos alimenticios Tres días antes de la carrera Ya llevo tiempo Y entonces tiene vegetadito Y esto es Thai spicy chicken Y el egg roll Que es pecai Vamos a ver 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 el brócoli de hoy No, no... No good Tengo miedo Pedí arroz Un poquito de los maíz El egg roll Y un pollo pepper Era como algo así, ¿verdad? Sí No sé qué era Vamos a ver No es big chicken Sigue en el corazón El arroz está bueno Como el de panda Vamos a ver el lo mismo Y está bueno Sí Yo no sé si es que mi estándar está por debajo Pero está bueno No, el de rojo está bueno Esa está bueno No me ponga Fancy Ahora que estamos fuera de Puerto Rico Yo estoy comparándolo con big king Yo no estoy comparando Me pray, me pray También Yo estoy comparando Arrumada Pero bueno Confianza aquí no le da no es Sí Bueno Vamos a comer Yo le doy un 6 de 10 Tío, lo que tengo es un sueño ahora Después de haberme metido ese cerro de arroz Luego me quedo con hambre Yo pedí vegetal Y ahora está El gordito está atacando Está buscando El gordito está por saber No, yo no voy con eso Hace falta algo dulce Algo dulce para Porque después de aquí Estamos en Orlando ahora mismo Son las 3 y media De hoy miércoles De aquí a las 4 y... ¿Qué? 4 y 55 creo que es Salimos a San Antonio En la huevoa aérea esta De South West Que de allí no nos bajamos A las 4 y 55, exacto Vamos a San Antonio Y llegamos a las 7 y 35 Hora de Phoenix 10 y 35 Hora de Puerto Rico ¿Cuántas horas son? Vamos a ver Lo que son 6 horas 6 horas 6 horas voy a andar Anyway Yo ahora al final Hay un unboxing Así que tienen que verlo Y si usted quiere ver el final De este vlog Tiene que ir a mi Instagram Porque yo ahora Tengo que editar esto Para subirlo A ver si me da tiempo Creo que no me va a dar tiempo Pero esperemos que sí Así que voy a editar esto Y al final de este vlog Está en mi Instagram José Valiente PR Para que vea Cuando lleguemos allá Y si las maletas De las bicicletas llegan Tienen que llegar Así que Suscríbete a este canal Checate el unboxing Arranca por mi Instagram José Valiente PR Que seguramente Ya hay videos allá Chequeamos Nos vemos mañana No, mañana no Nos vemos el domingo Que va a estar interesante Sí, ahora es hasta el domingo ¿O tú quieres que suba un vlog mañana? No Bueno, quién sabe Cualquier cosa puede pasar Así que pendiente Suscríbete a este canal Y como les dije Antes de que se acabara el vlog Tenemos un unboxing Y este unboxing es gracias a Estoy hablando raro Porque tengo el retenedor Porque ya vamos a acostar a dormir Este Este unboxing es gracias a Paul Que no tan solo nos hizo el favor De enviarnos la gorra Al lugar correcto Sino que también nos envió algo Así que Kari Va a ser la encargada De abrir esto Porque muy probablemente Esto es algo para Kari No huele ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Qué ricura Es que tú dijiste Mira, diablo, hermano Sí Ya, che O sea, me llevo hablando De este café hace tiempo Yo no bebo café Pero este es el café Don Pello Que es el que toma Miguelito Y toda esa gente Y me han hablado muy bien De este café Así que Esto es tremendo regalo Para Kari Yo estoy seguro Que ya está bien contenta No, no, mañana no ¿Por qué? Porque tiene que salir aquí Yo no voy a estar mañana Bueno Yo acabo el que tengo Cuando tú llegues Ya me va a dar el otro Está bien, pues Cuando yo regrese Del viaje Kari va a probar el café Así que Le doy las gracias a él Gracias por La has hecho feliz Así que muchas gracias Gracias por ver el video